suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones nosotros aquí vamos a hablar del caso de la normalización como costo normalización como costo entonces vamos a tener en cuenta esto a quién aplica entonces ustedes ya saben que la normalización aplica para cualquier contribuyente declarar renta o los contribuyentes del régimen simple eso lo hubieran podido hacer perfectamente pero lo que quiero hacer énfasis es en la base grabable entonces dice el valor del costo fiscal lo podemos calcular con base en un peritazgo técnico o autovalúo que hagamos ejemplo yo tenía un bien cualquiera que sea un bien mueble o inmueble a ese bien mueble le puedo hacer un autovalúo este cuando decimos autovalúo no se refiere a autovalúo catastral no sino autovalúo comercial que yo hago con base en ese activo el autovalúo obviamente que tiene que estar respaldado técnicamente no es un autovalúo caprichoso es técnico técnico tiene que tener un soporte técnico muy bien si la norma de la ley 2155 el artículo segundo me da esta opción y yo lo hago esto que yo haga ahí quedará como mi costo fiscal de ese activo entonces hasta ahí vamos súper entonces yo tengo un bien que por algo involuntario me quedó por fuera de mi patrimonio y lo normalicé normalicé es una es un buen momento que nos da la ley para formalizar estos activos muy bien es excelente entonces yo lo formalizo lo normalizo lo incluyo dentro de mi patrimonio pero lo llevo no por mi costo de adquisición sino por un autovalúo comercial que yo hice técnico técnico de ese activo y ese va a quedar ahora como mi costo fiscal entonces ustedes ya pueden estar ahí cavilando si ese quedó como mi costo fiscal entonces al momento de enajenar voy a tener un beneficio de la ganancia ocasional claro claro que sí claro que sí claro va a tener impacto positivo en esa ganancia ocasional claro que sí entonces es importante tener eso en cuenta para aquellas personas que se formalizaron y hicieron anticipo el año anterior y que en este febrero ya 28 máximo febrero 28 se debe proceder a realizar en la declaración de ese activo formalizado hasta febrero 28 entonces observemos cómo es su manejo de esa formalización